¡Son las seis! ¡Son las seis! ¡Familia, ya! ¡Ya empezó! Aquí Guerreros Cobras vs. Leones con la... ¡Contra Puerta! ¡Con mucha fuerza comenzamos, señoras y señores! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Empieza! ¡Miren esto! ¡Apenas para arrancar! ¡Con mucha fuerza los tenemos ahí, cual titanes! ¡Tienen que llevarse esta Contra Puerta con toda! ¡Vamos a meterle ganas a esto! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Ay, Cami! ¡Pero comenzamos con la más difícil! ¡Uno de los terrores, de los retos que más de uno les da pesadillas! ¡Calambres también! ¡Miren la posición, por supuesto, que tienen que hacer! ¡Y todo lo que tienen que lograr para pasar! ¡Posición clave! ¡Y creo que esta es la primera vez que se enfrenta Wakanda contra Kewin! ¿Cuál de los dos en casa? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Podrá Wakanda, el líder, el capitán de las Cobras, ganarle a su oponente mayor? ¡Vamos a ver! ¡Estamos ya en vivo, familia! ¡La Contra Puerta! Yo no, Cris, pues yo no sé cómo van a ser, porque los Leones comienzan este programa con 390 puntos, las Cobras 350, diferencia de 40. ¡Podrán las Cobras llegar, alcanzar o pasar a los Leones! ¡Cami, solamente tenemos que ganar el supercircuito de 40 puntos y listo! Y es que eso, Cris, es lo más importante, porque la diferencia es el mismo valor de este supercircuito de hoy. Ahora, si los Leones llegan a ganar más retos, pues se les va complicando un poquito el panorama. Vamos a ver qué es lo que pasa, familia, los que llegan, bienvenidos. Miren este tremendo reto antes del supercircuito por 40 puntos. La Contra Puerta, que tiene ya sudando a Wakanda por las Cobras, a Kewin por Leones. Sí, señor, estamos en pleno reto de Capitanes y ya se fue hacia las Cobras, luego hacia los Leones y otra vez repite. ¡Vamos, Wakanda, no te dejes! Pero nada que aflojan, nada que empujan. ¡Vamos, señores, con fuerza! ¡Ay, ay, 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 buen taco que le ponen a esto, pero no avanza! Pareciera que no empujaran, pero lo cierto es que ahí está la fuerza de lado a lado, aguantando con resistencia. ¡Ay, vamos, duro, duro! Vamos, vamos, ustedes en casa, fanáticos de las Cobras, de los Leones, hagan fuerza, así sea contra la pared. ¡Eso es, eso es, Wakanda! ¡Pónganse uno contra otro, empujen, duro! ¡Un poco más, un poco más, Wakanda! ¡Se va metiendo la puerta en territorio de Leones, será! ¡Ya casi, ya casi! ¡Podría ser de Wakanda! ¡Kewinator que tiene que sacar todos sus poderes! ¡Vamos, Capitán, vamos, Wakanda! Respirando, se desliza un poco los pies, recuerden, señores, que no pueden tocar la línea. Bueno, vemos a Shalom haciendo mucha fuerza. Ahora la fuerza, ¿a quién se la hará? ¿A quién le estará gritando, Wakanda o a Kevin? Creo que tiene un ojo puesto aquí, el otro allá. Ninguno lo logra por ahora de cerrar esta puerta. ¡Vamos, duro! Pues la puerta ha llegado a su partida, a su posición original. No, 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 oiga, pero qué tremenda ronda esta. Miren los pies, se van acercando. Ahora se la está devolviendo Kewin. Kewin acaba de cambiar de pierna. Sus ojos, sus movimientos, sus músculos. Miren cómo presionan las técnicas como de ancla con su pie. Ahora ambos se están elevando. Y otra vez, otra vez llega la puerta a territorio de leones. No, 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 pero va de aquí allá a una puerta de Vaivén, pero no lo puede encerrar ninguno. Y en casa, ¿por quién van? ¿Por qué, Wino, por Wakanda? Háganle fuerza, que le hagan fuerza a Cris, que cojan la puerta de la casa, una pared, algo, que empujen también. Ya casi, Wakanda, falta poco. No, no, no. Un esfuerzo más. Vamos, Wakanda, un esfuerzo más. Lo tiene cerquita. Está nada. Pero a Kewin parece que lo único que lo doblega es Chalón. Ay, Camilo. ¡Vamos, con fuerza! Empujen, empujen. Esto es tremendo. Miren, solo la fuerza, sumado a la técnica para poder empujar y resistir, va a llevar a la victoria a uno de estos dos guerreros. Este miércoles empezó con toda aquí en Guerreros. Y en casa, ¿a quién le hacen fuerza? ¿Cuáles son sus favoritos? Participen a través de las redes sociales. Ya saben que este es su programa en vivo. Pues, Cris, yo vi a los guerreros antes de... ¡Eso! Bueno, se cerró la contrapuerta para las cubras. Bueno, pues, es un punto que aplaudimos de pie. ¿Oíste, Wakanda? Gran trabajo el que acabas de hacer. Nada más y nada menos que contra Kewin, el capitán de los leones. Muy buenos competidores los dos. ¿Qué le pasó a Kewin en el pie? ¿Sabes algo, Cami? Pues, no sé, Cris, por ahora. Pues, estoy... Que me cuenten, por favor. Parece que una mala posición. La media se le enredó. No sé. O sea, la que le dio calambre. Todo podría ser. Miren, no es para menos. Quedaron bañados en sudor. Y es que Cris comentaba, era que vi muchas expectativas de ambos equipos por ganar ese supercircuito. Y 40 puntos que tendremos más adelante. Miren esta ronda. ¡Alba Enati! ¡Ay, ay, ay! Vamos, guerreras. En 3, 2, 1. 40 puntos que se van acercando. Ya casi. Vamos a ver. Lo cierto es que para los que llegan, el programa arranca con una diferencia de 40 puntos. Arriba los leones. Y ahora, este supercircuito que tiene 40 puntos también. ¡Se está cerrando! ¡Punto para las cobras! Se vio como fácil, ¿ah? Y eso que Nati tiene muchísima fuerza. ¡Alba! Alba, sí. Alba, salva. Punto fijo. Super Alba, una guerrera muy completa. Y es Cobra. Nada que hacer, Nati. Llegó Super Alba haciendo la fuerza, controlando. Y ahí, cerrando esta contrapuerta, la mandó Alba Anquillo. Que siga continuando. Prepárense en casa. Ustedes haciendo también fuerza. Vamos a divertirnos. Vamos a pasarla increíble. No lo merecemos, país. Así que prepárense. Uy, esta ronda está tremenda. Dorian y Tevi en posiciones. Escuchen esto. Si gana Dorian, se termina el reto y lanzaremos el dado, las cobras. Si gana Tevi, seguiremos en competencia. Preparados, guerreros. En posición, en tres, dos, uno. Vamos a ver. Esta puede ser la última ronda. Si Dorian le gana a Tevi. Veo a Tevi decidido. Una buena técnica. De hecho, es uno de los guerreros que se ha caracterizado por utilizarla. Por dejar la técnica de anclaje con el pie, soportándola, por supuesto, con el hombro. La fuerza del cuerpo. Bueno, Dorian no se queda atrás. Está aplicando la misma. Está muy bien. Y me gusta que ambos tienen los mismos zapatos. Es decir, no hay ventajas para nadie. Mismas condiciones, Cris. Efectivamente. Por ahora en casa. Cuéntenos. Mírenlos bien. Conocen a Dorian. Conocen a Tevi. ¿Cuál de los dos va a ganar? ¡Duro! Se está metiendo. Ojo, que se está metiendo. ¡Ay, el zapato! No tiene a nada. No te creo. Se le está yendo a un lado. Se los puso como que mal. ¡Punto para Leones! ¡Ah, qué lástima esos zapatos! ¡Ay, Dorian! ¿Y no habrán unos más chiquitos que te sirvan? ¡Ay, Dorian! Bueno, qué pesar. Pues lamentable, Cami, porque Dorian es uno de nuestros guerreros más fuertes. Resiste muy bien este contrapuerta. Y estaba muy pareja la competencia contra Tevi. Así es, Cris. Lo cierto es que recordarle a nuestros amigos televidentes que ellos son los que deciden qué zapatos utilizar. Si estos un poco más especializados o unos convencionales. Prepárense para esta súper ronda también, Dina y Tayan. La regla se mantiene. Yaya, si ganas tú, nos dará la posibilidad de lanzar el dado. Dina, si ganas tú, seguirán vivos y continuará la competencia. Preparadas en tres, dos, uno. Empieza a moverse duro. ¿Cómo? Se fue. Punto y dedo para las cobras. Tremenda. Tremenda, Yaya. ¿Cómo fue esto? Piernas de acero. Un gallo de pelea fue el que salió. Y aquí tienen su dado. Atención al dado. A ver, a ver, el dado. Uy. Diez puntos. Diez puntos. Muy bien. Cobras. 360 contra. 390, Cris. Y se achica la diferencia. Son 30 puntos. Así que no nos ponemos nerviosos, pero tampoco nos confiamos. Falta mucho todavía por jugar. Muchísimo. Y además, viene un supercircuito por 40 puntos. Esto va a estar bueno, señoras y señores. Así que, por favor, no se muevan porque esto continúa con esto que se llama. La Re Soga. La Re Soga. Ya está caliente esa soga. La conocen. Ahora, como equipo, deberán enfrentarlo. ¿Preparados? Vamos con toda. En 3, 2, 1. Saliendo, miren la soga. Tiene que recoger metros y metros y metros de soga. Gruesa. Muy, muy complicado. Esta soga pesa, calienta, quema también en las manos. Por eso, no se sorprendan al ver unos con guantes, otros sin ellos. Ellos van decidiendo, la van introduciendo a toda velocidad. Van depositando toda esta soga. Trabajo en equipo completo para dejarla. Y ahí los estamos viendo. Camila, las últimas veces que las cobras hemos enfrentado a este reto, no nos ha ido nada bien. Vamos a ver si aquí terminamos la racha. Pues imposible que no, Cris, porque tienen una motivación grande. Supercircuito por 40 puntos que ya Casito va a hacer. Pero por otro lado, es que están 40, bueno, ya 30 puntos abajo. Podrán terminar el programa las cobras. Arriba en el marcador. Vamos a ver. Atentos en casa que se termina campana para Leones. Y empiezan a sumar los Leones. Primer punto de este reto para los Leones y lo celebran tipo potro. ¡Guaca! Ya viene otra oportunidad, Guaca. ¿Cómo la están pasando en casa? Bueno, estamos en vivo y en directo a través del canal 1, Guerreros Cobras versus Leones, en este segundo reto del día. La re soga. ¿Cami? Sí, Cris. ¿Y cuáles son los numerales para poder escribir en Twitter? En Twitter y las redes es numeralsoycobra, numeralsoyleón, para que se reporten con nosotros, como ayer también lo hicieron. A diario es muy importante que la gente también se comunique con nosotros. Si quieren el numeral, Cobras versus Leones, también lo leemos. ¡Preparadas ahora las chicas! Sí, señor. Ya están listas las guerreras. Vamos en 3, 2, 1. La soga recogiéndose con fuerza. Cada una su manera de hacerlo, pero tienen que hacerlo muy rápido. ¡Más rápido! ¡Qué cantidad de soga! ¡Ay, ay, ay! Ahora tienen que amarrársela y pasarla. Cuidado que no hayan desacierto. La lanzan. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. Ay, no tan bien por el lado de los Leones. Pues Nati no ha aprendido a lanzar esa soga. Tiene que hacerle el mu con más fuerza. A ver, a ver. Una alba que toma distancia aquí. Se van aprovechando un poquito las Cobras que ya tienen muchos metros ahí. Se está acabando la soga. Eso me huele a empate. Apenas arrancando. Ya tenemos a Yaya. Ahí está llegando. Va para arriba, depositando la soga inicial. Apenas va por la mitad del camino ahí. ¿Qué pasa con los Leones? Tiene que terminar esta soga. A Wanne le toca hacerlo un poco más rápido. Ya se la entrega a Nati. No sé qué pasa. No sé qué pasa con la velocidad. Si es la manera. Pero aquí hay campana para las Cobras. Las mujeres sacan el pecho por el equipo azulito y nos regalan el empate. Muy buen trabajo. No tuvieron ningún error. Y aquí está el punto que lo demuestra. Pues tenemos una Yaya que como su gallo ha descrestado en las últimas dos, por lo menos en esta ronda y en la anterior, que la ponen de remate y llega. Y efectivamente le da el punto a su equipo. Esto apenas comienza. Pero no hemos conocido el gallo de regreso de Dayan. Es verdad. Me dijeron que está en tratamiento, como en un cambio de look. ¿Ah, sí? Sí, sí. No ha llegado. Es por eso. Lo tiene que mostrar, pues. Prepárense en casa, Ronda Mixta, guerreros. Vamos con toda. En tres, dos, uno. Va saliendo. Son 40 puntos. Todos tenemos en mente esos 40 puntos. En un supercircuito súper emocionante. Así que ustedes no se lo pueden perder. Pónganse cómodos en casa. Lanzando la soga. En una ronda mixta salieron los hombres. Buen paso de lado a lado. Miren cómo van recogiendo. Solo con su mano. Recogiendo y pasando esta cantidad de soga. Unos metros de esta soga de barco. Así como lo ven en casa. Pasando. Uy, ténganse. Muy bien. Qué veloz, Alba. Vamos. Cris, ojo. Porque van a definir Wakanda y Potro. Ambos muy rápidos para definir. Y se está acabando la soga. Ya salieron ahí. Vamos, vamos, vamos. Toma la punta. Rápido se preparan. Ingresando y metiendo toda la soga. Soga, soga, re soga. La va acabando. Parecen máquinas. Qué rápido. Les cambiaron las pilas. Les dieron cuerda. La soga se está acabando. ¿Quién toca la campona? Vamos, vamos, vamos. Ahí. Campona para Leones. Bueno, pues, un punto muy bien ganado para los Leones. Esta parte final fue crucial porque ambos llegaron al tiempo. Ay, ay, ay. Qué forma de recoger. Parece que el equipo de los bomberos de Curití está solicitando la presencia de Potro para recoger manguera. Qué velocidad para recoger esa soga. La re soga se llama eso. Yo sí creo, Cami. No, no, no. Es que qué rapidez la que tienen ellos. Sí. Pero bueno, prepárense porque esto continúa, Cris. Y ahora con una ronda mixta, pero comenzando las mujeres. Y rematando mujeres. Así es. Preparados en 3, 2, 1. Miren la técnica. Van jalonando como pueden. Muy, muy, muy duro esto. Tienen que hacer una prueba fússica notable porque con ese tirar y tirar se va desforzando. Qué bien, Angeta. Qué bien. Qué rápida. Mucha potencia. Explosión para sacarla. Se prepara para lanzarla. Vamos a ver cómo lanza. Yayay. Bien, 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 bien. Vamos. De lado y lado la alcanzan a tener. La misma soga tiene que recorrer todo ese camino y pasando por cada uno de los edificios. Miren la técnica. Miren la velocidad. Las piernas abiertas. Los ojos concentrados. Y ahí están. Apenas salga toda la soga. Tiene que pasarse por ahí. Levanto. Corre, corre. Vamos, vamos, Dayan. Y ahora Tati versus Yayayayay. La soga está caliente. Empiezan a darle. ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál es mejor? La soga se acaba aquí, se acaba allá. Se acaba aquí, se acaba allá. Caballito contra Gallo. ¿Cuál es más de pelea? Vamos, 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 vamos. ¡La beca! ¡Campona! ¡Para las cobras! Tremendo remate, Dayan. Acabas de hacer un gran trabajo. Las dos llegaron también al tiempo, a esta parte final. Y Dayan, con superioridad, nos regala el empate. ¡Ay, ay, ay! Un gallo que no lo lograron desplumar, pero al contrario, sí pudieron treparse en este caballito. ¡Ay, ay, ay! La re soga, la re soga. Que Chris se ve fácil, pero esa soga realmente es pesada. El grosor, pasarla, eso quema. Pero bueno, familia, prepárense porque esto continúa. Y les tengo noticias, equipos. Esta es la última ronda. Ronda de desempate. Y cualquiera de los dos tienen posibilidades. Preparados. En 3, 2, 1. Haciendo rápido el recoge aquí, recoge allá. Más rápido, Vídeo, más rápido. Son tres, ahora son todos hombres. Ay, no, momento. ¡Paramos ahí! Se enredó la soga. No, no, no. Tranquilos, esta ronda se va a repetir. El movimiento involuntario hizo que se enredara esto. Queremos que sea parcial, lógico, válido para todo lado. Y que funcionen de igual modo. Así que tranquilos, apenas estaba comenzando. Estamos en vivo, familia. Estas cosas pasan, pero ya hemos recuperado. Ya hemos quitado ese nudo en la soga de las cobras y los leones. Chris, ¿tú crees que hoy terminan las cobras arriba? Yo creo que sí. Tengo toda la fe de que eso va a suceder. Son 30 puntos, pero tenemos un supercircuito de 40. Claro que sí que Win, obvio. Preparados, ya saben, esta es la última ronda. Vamos en tres, dos, uno. Ahora sí, sin nudo, nada va pasando. Metros y metros de esa soga los van recogiendo. Vamos, señores. Tenemos a la máquina por un lado. A que Winelto es que la pasa. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, se caen. La tiene que volver a lanzar. No, no, no. Bueno, esos errores cuestan el punto. Y ya a estas alturas va a ser el dado. Ya viene la soga pasando la re soga. Digo, ahí, ahí está llegando. La tiene, se lanza el potro. Sabe que la tiene a nada. Viene rapidito ahí con la re soga. Metiéndola toda. Tiene que acumularla toda. Ya viene ahí terminándose el espacio. Se desocupa la soga con Pantera, pero muy tarde. Muy tarde, familia. Y si eres león en casa, ya sabes, súbele el volumen. Pero sobre todo, grítala, cántala, porque hay campana. Y dado para Leones. Bueno, pues, la verdad, Cami, es un juego muy bien ganado por los Leones. Tuvimos una falla y ahí está el resultado. El dado que dice cinco comentarios, Leones. Cinco puntos que suman los Leones. Esas son buenas noticias para las cobras. Pero esto continúa. No podemos perder el tiempo. Así que, por favor, alístense también para jugar con nosotros, porque vamos con esto que se llama. Preguntas, pre, 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 preguntas, mojadas. ¡Ay, qué frío está esto! En 3, 2, 1. ¿Cuántos dos tiene la cifra 22? Correcto. El tucán de pico gris, ¿cuántos caparazones tiene? No tiene caparazones. Correcto. ¿Cuál es la planta aromática que se usa para sazonar las carnes y pescados y termina con gil? Perejil. Correcto. ¿En qué departamento de Colombia se ubica el volcán Galeras? Bailao, ya murió ahí. ¡Atlántico! ¿Cómo? ¡Oliva! ¡No te creo! No, no, no. ¡Atlántico! ¡Cundinamarca! A ver, escúchame, el volcán Galeras, el Galeras. No. ¿Galeras? Sí. No creo. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, qué pena, Dina! ¿Cómo? Correcto. ¿Cuál es el país de Sudamérica que termina con vía y comienza con Colombia? Colombia. Correcto. ¿Qué ciudad de Estados Unidos es conocida como la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Correcto. ¿Te letrea la palabra ahijado? Ahijado. No, no, pantera. De letrea, de letrea. Yo no dije que... ¡Ay! Es que pantera no sabía que era de letrea. Eso es el grito, pantera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero escúchame, esas son las sílabas. ¡Ah! Yo te dije de letrea. Letra por letra. ¡J, A, I, J, J, A, I, J. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué doble! ¡Ahijado! ¡H, H, I, H, A, I, J! Hoy gana el otro. ¡Punto para Leone! ¡No, no, no, no! No, pantera. No te creo, ¿ah? No, qué locura esto. ¿Qué tal tu ahijado, Cris? ¿Qué tal tu ahijado? No, muy mal. Muy mal. No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Ustedes también pueden hacerlo. lo vayan respondiendo en casa porque esto continúa y con Pantera, el ahijado de las cobras en la ducha. Ay, Panterita, te pedimos más esfuerzo, más esfuerzo. Bueno, prometido. En 3, 2, 1. ¿Cuál es el resultado de 10 por 2? ¡20! Correcto. En Aventuras en Pañales, ¿cómo se llama la mamá de Angélica? Termina con Lota. ¿Cómo termina? Lota. Jennifer Lota. No te creo. Dijo que Jennifer Lota. Ponle más lógica. Mucha pelota. Si termina en Lota. Ah, no. A ver, Tati. Ay, no. No, no, no. Es la de Aventuras en Pañales, la mamá de Angélica y termina en Lota. No. ¡Carlota! Sí, por allá. Yo lo escuché tan bien, muy bien. ¿Cuántas vocales cerradas tiene la palabra corazón? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas vocales cerradas tiene la palabra... Tres. No. Dos. No. ¿Cuántas vocales cerradas tiene la palabra corazón? ¿Una? No. ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce? No, no. ¿Veinte? Pero veinte que la palabra corazón, Dayan. O sea... Es que Dayan tiene un corazón muy grande. Escúchame, ¿cuántas vocales cerradas, cerradas tiene la palabra corazón? Tres. Ay, Dios mío. ¿No? No. O sea, ¿cuáles son las vocales cerradas? La O. ¿La O? ¡Oh! Entonces, ¿cuánto? Dayan, la I es una vocal cerrada. La I. La O. Ay, pero la O no. No, la O no. Yo tenía entendido mal, Cris, pero... La O y la A son vocales abiertas. Ay, pero yo dije un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, es que no era ninguno, era cero, porque no tiene ninguna vocal cerrada. No tenía, no tenía. La palabra corazón, ay, no. No, 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 no. En serio, es que mis cobras son, ya sabes, Selección Colombia. Únicos. Esa respuesta no se ve en ningún lado, solo aquí. No, no, ellos son... No defraudan, Cris. No defraudan, no excepcionan. ¿Quieren más en casa? Prepárense porque sigue Yaya. Ay, sí. Bueno, Yaya, preparada. En tres, dos, uno. Bueno, ¿en qué parte del cuerpo se encuentran las huellas dactilares? ¿En la mano? No. ¿En el brazo? ¿Cómo? ¿En los dedos? En los dedos. ¿Cómo se dice Luna en inglés? ¿En inglés? Sí. ¿En inglés? ¿En inglés? Yo sé, yo sé. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lunation? No. ¿Lunar? ¿Luna? No. ¿Lunay? Mira, hay canciones y todo. Hay canciones súper bonitas. No te vayas. Y son en inglés. Me la sabía. ¿Te la sabías? Sí. Ya no te la sabes. Es el nervio que tengo acá. No, no, no te creo. Es la más fácil. O sea, Mateo, nos vas a dar un punto, ¿verdad? ¿Lunation? ¿Lunation? Me va en lunation. No. ¿Sol es? Ah, no. ¿Cómo es Sol? ¿Cómo es Sol? A ver. Mono. No. ¿Cómo así? ¿En inglés? Yo sé cuál es Sol. ¿Cuál es Sol? Sunday. ¿Qué? No. ¿Sunday? Sí, ¿sunday? Por eso es que Odin tiene un mejor. Moon. No, no. ¿Cómo era? Moon. No, no. Moon. M-W-O-N. Como la Sailor Moon. Ajá. Ay, ay, ay. Y Sol es Sun. No, estaba en la luna. S-U-N. Mateo estaba en la luna. Como que el inglés no es lo suyo. Ustedes en casa, me imagino que respondieron. Pero eso es buena noticia para las cobras porque nos regaló un punto. Y continuamos con Mateo. En 3, 2, 1. A ver. ¿Cuánto 6 tiene la cifra 6,666? Uy. Así es. ¿6? No. ¿Qué? 6,666. ¿Cuatro? Correcto. Los boyacenses, ¿de qué departamento son? Uy. ¿Los boyacenses, de qué departamento son? Correcto. ¿Cómo se llama la cría del oso? Uy. Osito. Osito. Osito de Arbilón. No, Dina. La cría del oso. ¿Cómo será? La cría del oso. Claro. La cría del oso. La cría del oso. El hijo, el hijo. El hijo, claro. El bebé. El hijo del oso. El hijo del oso. ¿Cómo se llama? La cría pequeña. Exacto. No. No sé, malita. No te creo. Osito. Mandita. Yo sé. No. Un panda. Todavía no lo digas pantera, Carlos. No, es un oso. Yo veo muy. No. Este. Ay, Dina, no te creo. ¿Cómo se llama? Un oso. Es el hijo del oso. ¿Qué oso, Dina? La cría del oso. Por eso, el hijo, el osito. ¿Cómo se llama? Así le dice de cariño. La cría. Este. No. Hijo. Ay, no. ¿Cómo se le dice? Osesno. Osesno. Oye, Osesno. ¿Verdad? Se la sabía, se la vi. ¿Verdad? Se la sabía, Aira. Oye, Pantera, tú no te hagas. Verdad, Verdad. Ni te hagas. Osesno. Osesno. Pantera se sabe todas y las de él no se la sabe. Ay, qué casualidad. Qué locura esto. No, tranquila, Dina. Hiciste un Osesno y no. Se la sabían en casa. Ay, Camilo. Qué Osesno el que hizo. Sí, tremendo. Buena ducha a la que se pegan. A los que llegan, jueguen con nosotros. Súben el volumen y miren las preguntas en la pantalla del Canal 1. Preparados porque continuamos con Dina. Bueno, Dina, atenta. Fácil. En 3, 2, 1. La Catedral de Milán, ¿en qué planeta se encuentra? Tierra. Sí. Termina con Ete. ¿Cómo se llama el gorro que usa? Que se usa con el traje de graduación. El birrete. Correcto. ¿Cuánto me da en total la suma de 7 monedas de 100? Uy. 700 pesos. ¿A qué planeta pertenece la luna de Imos? Termina con Arte. Artemisa. ¿Qué? Escúchame. ¿A qué planeta pertenece la luna de Imos? La palabra termina. Eso. Dios mío. Te letrea la palabra prohibir. P-R-O-H-I-B de barco. I-R. Correcto. ¿Cuál es el idioma más hablado en Bucaramanga? El español. Correcto. ¿Cuál es el felino que termina con Má y comienza con Pú? Uy. ¿Cuál es el felino que comienza con Má y termina con Pú? Con Má. Mamut. Se va a mojar. Que termina con Má y comienza con Pú. Pelino. Ah, Puma. Correcto. ¿En qué ciudad de Colombia nació el cantante Joe Arroyo? Uy. ¿En Barranquilla? No. Cartagena. ¿Sí? Ah. ¿Cuántos huevos hay en cuatro dúos de huevos? Uy. ¿Cómo? Sí. Ajá. Isabela nació en Hungría y tiene un gato blanco. ¿Su gato de qué color es? Blanco. Correcto. ¿Cómo se llama la hermana mayor de Maggie? Uy. ¡Ratio! Ay, no te creo. ¡Eh! ¡Ey! ¿Cómo se llama la hermana mayor de Maggie? ¡Se va a estallar! ¡Natalia! ¿Natalia? ¡Salchucha! ¡No te creo! ¡Salchita! ¿No se los vio? ¡Ay, Dina, no te creo! ¡No! ¡Se va a mojar! ¡Se va a mojar! ¡Vaduras a mí! ¡No puedo creer esto! ¡Tina! O sea, escúchame, la hermana mayor de Maggie. ¿Quién es Maggie? ¡Maggie! ¿Cuánto era quién es Maggie? ¡María! ¿Cómo? ¡María! ¡No! ¡Maggie! ¡Mariel! ¡No! ¡Marí Ángel! ¡Marí Isabel! ¡Margarita! ¡No! No, 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 no. Esto es increíble, pero cierto. ¡Ay! Mira, Dina, ¿tú te has visto los Simpsons? No. ¿Cómo que no? ¡Ah, no! Nunca me gustaron. ¡Ah, con razón! Porque la hermana mayor de Maggie se llama Lisa. ¡Lisa! Y el hermano de la mitad se llama Bart. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Ustedes en casa les fue como Dina? Hay gente que muy seguramente también no se los ha visto. Bueno, bueno, la pregunta mojada en Guerreros Cobras vs. Leones. No, Dina, se va a acabar el agua. Se va a acabar las bombas, por Dios. ¡Ay, no! ¡Ay, no, Camilo! Dina, escúchame. En 3, 2, 1, ¿en qué país nació el músico Gali Galeano? ¡Uy! Colombia. Correcto. ¡Ah! ¡Ay, Pantera! ¡Pantera! ¿Quién sigue? ¡Ah, Dorian! ¡No, no! ¡Dorian, escúchame! ¿En qué película infantil se dice la frase? ¡Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar! ¡En Bob Esponja! ¡No! ¡No! ¡Nadaremos en el mar! ¡Dorian, Dorian! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos que vamos bien! ¡Dale, dale! ¡Aquaman! ¡Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar! ¡Bope Esponja, no! ¡Bope Esponja, no! ¡Bope Esponja, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Increíble, mira! ¡Ahí hace la sábito! ¡Es increíble! ¡Agua! ¡Buscando a Nemo! ¡Buscando a Nemo! ¡Ay, no! ¡Yo estaba pensando en una caricatura! ¿Y sabes quién canta esa canción? ¡Dori! ¡Ay! ¡Dori! ¡Dori! ¡Demo, oye, el Nemo! ¡Ay, a mí me dicen Dori! ¡Ay, Dori, Dorian! ¡Ay! ¡No te puedo creer! Hay preguntas que parecieran lógicas, pero resulta que llega alguien como Dorian y no la responde. Prepárense entonces para continuar, porque le toca seguir. A ver, Dorian, concentradito. En 3, 2, 1, completa. Tirana es la capital de Alba. ¡Mía! Correcto. ¿Cuál es la ciudad que comienza con Kío y termina con To? ¡Uy! ¿Kioto? Sí. ¿Qué equipo de fútbol colombiano es conocido como el rey de copas? Medellín. ¡Ay, papá! ¡Nacional! ¡Obvio! ¡Rey! ¡De copas! ¡Un país de chileo! ¿Qué mes sigue después de marzo? De marzo sigue abril. Sí, en el Chavo del Ocho, ¿de qué pueblo es Jaimito el Cartero? No, que nos quedamos ahí. ¡Ay, no! ¡Palita el Cartero! ¡Así, fácil! ¡Ok! ¡Guárez! Está al lado de Mingueo. ¡Más para arribita! ¡México! A ver, en el Chavo, en el Chavo del Ocho, en el Chavo del Ocho, ¿de qué pueblo es Jaimito el Cartero? ¡No, no, no! ¡El cartero es de... ¡Tanga Mastapio! ¿Cómo? ¡No! ¡Sí! ¡Tanga Mastapio! ¡Sí, sí, sí, correcto! ¿Cuántas decenas hay en 10? ¡Uy! ¡Una! ¡Sí! ¿De qué país son los senegalenses? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál es el símbolo químico de cloro? ¡Uy! ¡C-L! ¡Sí! ¡Deletrea la palabra amor! ¡A-M-O-R! ¡Sí! ¿Cuál es el primer apellido de Cristina, nuestra presentadora? ¡Hurtado! ¡Eso! ¿Cómo se llama el evento ciclístico más popular de Francia? ¡El Tour de Francia! ¡Sí! ¿Usualmente cómo se le llama el traje de baño femenino de dos piezas? ¿Vestido de baño? ¡No! ¿Cómo se le llama ese vestido de baño de dos piezas? ¡Bikini, bikini, bikini! ¡Eso, sí! ¿De qué color es el pelo de Bam Bam Marlon? ¡Mármol! ¡Negro, blanco, rojo! ¡Sí, blanco! ¿En qué país gaucho queda la ciudad de Corrientes? ¡Colombia! ¡Ay, no! ¡Gaucho! ¡Escúchame! ¿En qué país gaucho? ¡Gaucho! ¡Chile! ¡Ay, por Dios! ¡Fuerzo rico! ¡No! ¡No te creo! ¡Agentina! ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de Antioquia? ¿Cuál es la capital de Antioquia? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¿De qué programa infantil eran protagonistas Bananín y Bananón? De Bananas en pijama. ¡Sí! Contando desde la A, ¿cuál es la letra número 10 del abecedario? ¡Ay, no te creo! ¡Ay, ay, ay! ¡La J! ¡Ay, no! ¡La J no la acabó! ¡Pues pantera que hay punto! ¡Y todo para Leones! ¡Se quedó contando el abecedario! ¡No, no, no! ¿Respondieron en casa? ¡Vamos a ver a los Leones cómo les va con el dadito! ¡Así que preparados! ¡Atención al dado! ¡A ver, a ver! ¡15! ¡Ay, se salvaron! ¡Pero Cris, esto continúa con competencia en la Muralla de Acero! Y vamos con dos hombres para iniciar este reto. ¡Preparados! ¡En 3, 2, 1! Haciendo esta salida la Muralla de Acero, del agua a la acción. Seguramente los que están más fríos se van a calentar. Miren todo lo que tienen que hacer, el paso a paso van avanzando. Y ahora que es día 2, por supuesto que tienen que estar concentrados para no solo ir armando su camino, sino también dándole la posibilidad de poder sumar puntos. Muy importante, hay hoy un supercircuito por 40, ¡sí, 40 puntos! Sí, señor, muy importante, sobre todo para las cobras que queremos remontar. Vamos a ver, vamos a ver. Muy importante lanzamiento. ¡Cómo! ¡El Jordan de Curití, punto para leones! Tremenda cesta, acaba de hacer potro. Y que celebren los leones, que celebren, porque las cobras también tienen muy buena puntería. Uy, pero qué salto, por Dios. Miren eso, qué brinco que llegó, cómo incestó eso, no lo sé, pero tuvo suerte, tuvo buena puntería y ahí fue donde lo dejó. Esto continúa, tenemos que darle todo preparándose, calentando para el supercircuito. Mientras tanto, ronda de mujeres. ¡Pero es preparadas! Vamos en 3, 2, 1... Pasando por el equilibrio, llegan a la muralla de acero, que lo hagan más rápido. Alba ya llegó. Y ahí están con toda la precaución. Tienen que enganchar de lado a lado, porque es su camino donde podrán enlazar. ¿Qué pasó con Vanessa? Tienen que engancharlo Gancho aquí Gancho allá Lo van terminando, se va a preparar Alba A ver, a ver La tiene, va a lanzar Viene Alba Cuidado, ellos tienen la marca Y ahí se preparan Se pendula como También en cesta de uno Punto para las cobras Yo se los dije, que no se confiaran Que en las cobras también teníamos Muy buena puntería ¿Cómo es esto? Por Dios La Black Mamba, dicen ahí Alba se sorprende con un Tremendo brinco encestando En el primer intento Mientras que teníamos ahí a Vanessa Enganchando apenas su camino ¿Cómo lo vieron ahí? El brinco tremendo Y por supuesto, algo de suerte para poder Atinar ¿Esto continúa? ¿Preparados? Sí señor Ovidio e Ian Preparados en 3, 2, 1 Miren la salida Vayan haciendo sus apuestas Hoy La diferencia arrancó con 40 para Leones Vamos a ver si las cobras pueden aprovechar Este supercircuito de 40 Para ganarle, para empatarle Y de pronto para quedar arriba En el marcador ¿Y cómo vamos hasta ahora, Cami? ¿En el marcador general? Sí A ver, a ver Pues ya la diferencia de 50 puntos de diferencia 410 360 para las cobras Necesitan las cobras, Cris Digo yo, ese supercircuito por 40 puntos Ninguno lancé Estaban lanzando Otra oportunidad Otra pelota Miren cómo se lo colocan Lo más fácil para que puedan llegar No Va al piso Ian A ver Ovidio que llega el otro ¡No! ¡Por Dios! Javi, pero ¿por qué lo lanzas así? Le rebota al cámara y nada Se prepara Ian Está más cerca que Ovidio ¡No! 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 Cuidado con eso Tiene que atinar Le tienen que encestar Otro balón que viene Se pendula desde lo alto El tronco que se mueve ¡Viene la máquina Campana! ¡Para las cobras! ¡Qué buena noticia! Y sobre todo después de escuchar El acumulado de la tabla general Un punto más para las cobras En este reto Y más cerca estamos de ese dado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué importante ganar un reto! ¡Qué importante los dados! Porque van sumando y sumando Y hoy Ese supercircuito Por 40 puntos Que está realmente de ataque Está muy duro Tienen que dar lo mejor Cobras y Leones Si quieren llevarse Al bolsillito Esos 40 puntos ¡Nueva ronda! ¡Preparadas! ¡Vamos con toda, guerreras! En 3, 2, 1 Haciendo el paso del equilibrio Les va bien ahí Pegando el brinco Por la muralla de acero Y ahí van llegando De un lado Tati Del otro Yaya Y ahí cada una Demostrando Quién es quién Se va terminando el camino Lo va a enganchar La pelota Y ahora equilibrio Para hacer el lanzamiento Tenemos la primera Para Leones Ya va Tati Que va a probar suerte Vamos a ver Yaya que va en camino Se prepara Tati ¡Lanza! ¡Ay! Pegar el borde Viene el lanzamiento De Yaya por las cobras Es una buena oportunidad Vamos ¡Lanza esta! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no, no! Vamos señoritas Están a nada ¿Quién se está? ¡Casito! ¡Casito! Otro lanzamiento Para allá Que tome velocidad ¡Lo dejó campana! ¡Woohoo! El poder del gallo Activado Punto Para las cobras ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ese gallo llegó recargado! ¡Muy bien Dayan! Por darnos este punto Para las cobras Que nos asegura más Ese dado Que lo necesitamos ¿Será el gallo de la suerte Para las cobras? Vamos a ver Porque La diferencia se mantiene Se alargó un poquito Pero ya viene Ya viene ese super circuito Por 40 puntos Familia Un reto tremendo Que tienen que ganar Lo ganarán las cobras Lo ganarán los leones Ya vamos a ver Por ahora vamos con otra ronda Así que preparados guerreros A ver, a ver A quien veo por ahí Dorian Versus Tevi Preparados en 3, 2, 1 Buena salida Ambos son rápidos Fuertes Pero hay que tener algo de suerte Con técnica también Para hacer el lanzamiento La parte inicial Es el arme El desarme Que ya tenían ahí Para poder cruzar En este tronco Su camino Para llegar al lanzamiento Vamos, vamos Dorian Ambos que lo enganchan Se prepara el lanzamiento Toma Tevi Toma Dorian El balón Ya viene en camino Con toda la calma Primer lanzamiento Se va Dorian Aprovecha Tevi Se acerca La lanza No señor Ay, ay, ay Otra oportunidad Para Ambos Vamos Caminando Precavido A más acelerado Tevi Como un caguar Viene Se va Dorian No Te creo Otro lanzamiento Y nada De nada ¿Qué pasa con Dorian? Lo veo desequilibrado Como que no llega Como que se va muy fácil Uno de ellos Se encestará ¿Quién? Lanza aquí Lanza Ay, ay, ay Punto para el jaguar Y los leones Sí señor Y con ese punto Llegan a dos Sin embargo Las cobras Continuamos liderando Este reto Con tres puntos Dorian Ya vendrá la oportunidad Tuya Para poder encestar ¿Qué estará pasando ¿Qué estará pasando con Dorian? Yo lo vi como desequilibrado Como pensativo En otra cosa No lo vi Involucrado en el juego Como en otras ocasiones ¿Le estará pasando algo? Hmm No sé La competencia que continúa Preparadas Ronda de mujeres Para Que puedan llegar A esta campana Y encestar En sus lugares chicas La muralla de acero Las espera Vamos En Tres Dos Uno El paso equilibrio Fácil Ahora la muralla Trepando Brincando Por Dios Pero como se lanza Llega rápido De un lado Angeta Del otro Nati Lo alzan Lo enganchan Es necesario Y muy 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 Importante Que quede bien enganchado Para que puedan Por supuesto Hacer el paso Y encestar Ya los sujetas Lo van liberando ambas ¿Cuál de las dos Encesta primero? A ver A ver El cual tiene mejor cálculo Cuidado No pues equilibrio Parece que Nati no Se cayó Tembló como una natilla Y ahí Nada que hacer Tómate tu tiempo La lanza Ay 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 No No Vamos Vamos Control Respiren bien Respiren bien Vamos Angeta No miren hacia abajo Aunque son apenas metro y medio Podrían La lanzó No Vamos Angeta Tranquila Ubícate bien Otra oportunidad para Angeta Y las cobras Lanza bien el balón Lancesta O no Lancesta O no Viene lanzamiento Nati Casito Y Angeta Ay Ay Que se le Este a la jaula No, no, no No le jueguen al rebote Apuesten a que entre de una Vamos Respiren Y se lanzan Y se lanzan Uy Torcido Salió Cuidado Otro lanzamiento Otra pelota Otra oportunidad Viene Angeta Vamos Angeta Sigilosa como una cobra La lanza Pero no Pero no A ver, a ver Viene Nati Optimista la lanza Pero no Hay que mirar Calculen bien la distancia Angeta Y si te balanceas Podría ser Una oportunidad Ojo a ese lanzamiento Lo lanza desde arriba La calcula Casito Ay Ay Angeta la está lanzando Como jugando básquet Ella si la tiene clara De pronto jugó Quemadas de chiquita Vamos a ver Si aquí puede hacerlo Desde arriba Desde este tronco Pendiente Nati Nati si prefiere como en cucharita Cierto Yo creo que le gusta De ir de palo Cuidado No Eso es Balanceate Cuando llegues Uy Ah Ay No, 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 no Bueno pues es la ronda Que más se ha demorado Muchos intentos Y todavía no encestan Otro lanzamiento Casito Muy en el borde Pegó en el aro Vamos Angeta Tenemos otra oportunidad Ay, ay, ay El equilibrio El tronco Que es colgante Se mueve Y no les permite Tener tranquilidad Seguridad Ahí arriba Lanzanati Lanzanati Torcido No Otra oportunidad Vamos Yo creo que los niños Que están viendo eso Uy, yo hubiera hecho eso Hace rato Claro A espaldas Ciegos Todo Tapándose los ojos Con una mano La lanza Angeta Casito No, no, no Casi Ay Casi también Casi me cae a mí Otro lanzamiento Vamos chicas Bueno señoritas Hay que terminar esto Si no Se nos agota el tiempo Y perdemos la oportunidad No, no, no Está siendo eterna esto No, pero ¿Qué pasó? Angeta también se cayó Vamos Ni que hubiera temblado Vamos Vamos Angeta Vamos El equilibrio controlado La respiración también No miren abajo Si les da nervios Llegó Nati La lanza Pero no Mira ¿Dónde? Creo que la tira muy duro Nati Si no Va a acabar Con las cámaras Y todo Y Angeta ¿Qué pasó? No sé Vamos Vamos Guerreras Vamos Esto lo tienen que terminar Respiren Controlen sus pasos Sé que pueden hacerlo Vamos Ya llegan ahí No lo lancen ¿Cómo? No te creo Ay estos de no te creo Campana Para Leones Bueno y después de esta ronda Tan larga Nati Les acaba de dar el empate A los Leones Que celebran Por supuesto Angle Tranqui Tranqui Tranquilas Que les vamos a regalar Ese baloncito Para que practiquen en casa Ay 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 Ese lanzamiento Que se complica Pero no es para menos Vean el equilibrio Que tienen que hacer Y lanzar desde arriba No es tan fácil Y la noticia Cami Es que esta ronda Es la última Es la ronda De desempate Que dará la oportunidad De lanzar el dado Cualquiera de los dos equipos Dorian Sabes que lo necesitamos Vamos En 3 2 1 Ya en el equilibrio Les va bien Ahora esto se define ahí Puede ser de un solo lanzamiento ¿A quién le van en casa? ¿A Dorian O Alcahuar? Vamos con Wolverine Vamos con Wolverine Van enganchando Lo van dejando Un solo lanzamiento Podría ser determinante Señores Además que ya quiero Que se acabe esto Ya casi es el supercircuito Por 40 puntos Preparados al lanzamiento Se pendula Lo lanza en el aire Casito Te vi tampoco Vamos Dorian Vamos Dorian Concéntrense en ese lanzamiento Que pendule Su mano Que se vuelve ese brazo En una extensión del cuerpo Que lleva la pelota Y que enceste por supuesto Tranquilo Tranquilo Dorian Tómate tu tiempo Lanza Dorian Casito No te creo Ahora Tevi con la pelota La lanza No señor No Tampoco Pensó que era así Con huecos O tejo Pero no Vamos Dorian Vamos La pelota la tiene ahí Dorian Podría ser para las cobras Ya le llegó Tevi Vamos Dorian Lanza Doriano Lanza Tevi La lanza La mete Campana y dado Para los felinos Ay Dios La tuvimos cerca Cobra Se nos escapó Pero bueno Los leones Siguen sumando Atención al dado Veinte Veinte leones Pero esto no se queda aquí Cris Llegó el momento Que quería Aquí estamos Con la torre De Canastas A los ciego Y ya estamos listos Con Pantera Y Potro Vamos en Tres Dos Uno Ya saben señores Ustedes en casa también Ya estando en posición Aquí hay Otra canasta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Otra canasta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! Manténganse ahí Hace rato no pedía canastas, por Dios, no lo merecíamos Pero ellos también están como con sed ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Otra canasta! ¡Cinco, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Qué pena, Luis, pero la sed ameritaba un fondo blanco así! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor! ¡La torre de canastas a lo ciego! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! 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 ¡Otra y última canasta! ¡Aquí ya no hay conteo! ¡Es el que se para y toque! ¡Opa! ¿Quién la tocó? Vamos a revisar Porque ambos se treparon Y saltaron como zapitos Vamos a ver Qué brinco el que pegaron Los dos hicieron un gran trabajo Teniendo en cuenta que Camilo tenía demasiada sed Entonces iba a toda Y los chicos a ciegas Tenían que encajar muy bien sus canastas En este momento las imágenes del último momento de la campana Están siendo revisadas para conocer cuál de los dos se lleva el primer punto Estamos viendo, Cris, el momento exacto en el que pegan el brinco estos dos guerreros Para verificar, por supuesto En dónde se toman más canastas ¿Si en Mingueo o en Curití? Muy, muy preciso Está muy apretado esto Quiero que lo vean en casa con nosotros Esto fue lo que pasó Muestra, Cami Miren esto Tienen que pisar y saltar Ah, la tocó primero Pantera A ver, a ver Manos y campanas Claramente Manos y campanas Miren, los pies se liberan Ahí Y luego Potro Claro Qué vacío el que se debe sentir De nuevo, miren, Pantera la toca ya Mira, Pantera Miren a Pantera A ver, ahí lento Levanta la mano A ver Estamos buscando distintos puntos de vista La toca y luego Potro O sea que Lo hicimos primero las cobras Está claro en las imágenes A ver, a ver Seguimos viendo Queremos ver otros puntos de vista Otra trayectoria de la cámara Porque puede ser un ángulo que favorece o no Seguimos analizando Yo sí veo que Eh, Pantera hizo primero su movimiento de las manos Y claramente lo, pues lo hizo Lo hizo primero, pues lo hizo primero, ¿no? ¿Qué dice al fin producción? Aquí hay punto para las cobras Sí señor Punto para mis cobras Equipo azulito Es una muy buena noticia Porque punteamos entonces en este reto A ustedes les agradecemos por acompañarnos en esta primera hora Que llega a su final Pero ya saben En unos minuticos En un minuto Un minuto exactamente Bueno, sí Como dos o tres Volvemos señores Siete en punto Regresamos con más de Guerreros Gracias por acompañarnos a esta primera hora Ya regresamos Continuamos las competencias Espero que las pidan conmigo Bienvenidos a esta segunda hora Comenzamos de una vez, Cami En tres, dos, uno Qué mejor esto para empezar esta segunda hora ¡Otra canasta! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Siguiendo problemas en los leones Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora No Un descanso Creo que hay que poner atención porque Tati se está demorando en el último conteo para subir Estamos revisando igual Le ha pasado varias veces, varias veces le ha pasado Muy alto, ellas a lo ciego, cuando se trata de a lo ciego, sienten que su cuerpo se mueve Aunque estén quietos, pero efectivamente se mueve y tarde ¡Aquí hay punto para las cobras! ¡Ay, ay, ay! En el conteo de treparse, efectivamente, Tati deja un pie y se demora Y tienen que decir, cuando yo digo ahora, ya estar trepadas sobre la canasta Correcto, así es, Cami, realmente lo había visto ya en repetidas ocasiones Y pues es importante tener esto en cuenta por las reglas de cada juego Miren ahí, ellos tienen que encajarse, hace el conteo de cinco Y ahí, deja un pie por fuera, lo deja abajo Tienen que ya estar, por supuesto, encajados, por decirlo así, estos pies Así como lo está haciendo Alba Pisa, pasa, avanza Y ahí ya lo libera y lo deja por fuera Esto continúa, familia, la torre de canasta Sal, lo ciego Y esto va a estar chévere Vamos a ver si tocan la campana Aquí, ¿preparados, señores? Sí, señor, preparados porque Camilo tiene mucha sed Mucha, mucha, mucha sed Tres, dos, uno ¡Otra canasta! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora, otra canasta 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Concentrado. La palabra clave que es otra canasta. Y ahí sí pueden seguir. Quiero que lo digan conmigo allá en casa con fuerza. Así los vecinos se molesten. Que escuchen que hay otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Ay, ambos están temblando, Cami. Tomó altura esta torre de canastas. Y ahora están como quincón en el edificio. Aguantando, soportando ahí. Respiren. Busquen la calma. Imagínense todo lo que los rodea. Está estable la torre. Tienen que mantenerse ahí. Con los ojos cerrados, vendados como los tienen. La sensación se duplica. Sienten que cualquier movimiento y ya se van. Cuidado. Respiración controlada. ¿Quién tocará esa campana? Vamos a verlo. Con otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, otra canasta. Es la última, señores. Es la última. Es la última. ¿Quién la toca? Se va parando. No la tocó. Ay, no. Todavía tendría ahí. Ah, pero ¿cómo así? Es que Tevin ni siquiera puso la canasta. No, el punto es para las cobras. Y puede tocar. No puede tocar porque no puso la canasta a tiempo. Tiene que recibirla. No, no puso la canasta a tiempo. Ya la tocó. Vamos a revisar qué fue lo que pasó aquí. El punto es para las cobras. O sea, nosotros hicimos la puesta de la canasta a tiempo. No puede ser que le hayan dado el tiempo de poner la última canasta si no la había puesto. Bueno, hay de lado y lado reclamos. ¿Qué pasó, Wakanda? En palabras del capitán de las cobras. En la última canasta, él tiene que recibirla. No la recibió. Claro. ¿Qué así la recibí? Sí, es que se vio cuando la recibiste, la pusiste y Camilo anunció que era la última y que tenían que tocar la campana. ¿Y cómo que? ¿Y entonces tú a qué juegas? ¿Qué tiene que decir Tevi? Escuchemos a Tevi y a Potro. Que te caíste. O sea. ¿Cómo? Wakanda, solo dígame algo. En la última canasta hay conteo. Solo vamos a esa regla. ¿Hay o no hay? Dígame sí o no. Escucha, no hay conteo para tocar la campana. No hay conteo para tocar la campana. Wakanda. No hay conteo. No la acomode. No hay conteo. Wakanda, ven. ¿Sabes qué? Las cosas se caen por su propio peso. Tú no deberías ni alegar porque la verdad, Tevi no recibió la canasta. No tenía la canasta 16 y eso ya era regla. O sea, ya la habían recibido. Ya la canasta 16 la habían recibido. Es que no hay. Y Camilo dijo, última canasta, toquen la campana. Otrico, entonces siendo así se queda a dormir Wakanda ahí. O sea, esos los juegos tienen unos parámetros. Eso es estrategia. Es que no hay conteo. Esa es una virtud del competidor. Eso no es ni virtud ni estrategia. Lo que sucedió fue lo siguiente. La canasta me la pasaron y la bajaron. No sé por qué. Ahora, no la recibí y la puse. Y ahí no hay conteo. Ya no la alcancé. ¿Cómo viste si estaba con gafas? No, cuando Wakanda se paró, cuando Wakanda se paró, ¿quién está hablando? No, es que quieren hablar todos, pero cuando Wakanda se paró a tocar la campana, ya era porque se había entregado la última canasta y él se paró a tocar de alguna manera la campana. Y no la tocó, pero pues porque era su única oportunidad. Cuando vimos a Tevi, cuando vimos que él todavía seguía en pie, resulta que tenía la canasta 15. Es decir, que no recibió la canasta 16 y no puso la canasta 16. ¿Qué tiene que decir Potro? Marina, es que no hay una regla que diga, tiene que cogerla y hay un conteo. Eso es uno. Bueno, la vez pasada en este mismo juego, yo no alcancé porque mi brazo escortico la canasta y Pantera cogió la canasta, la puso y tocó la campana. Si él hubiera seguido y no la hubiera tocado, era punto para mí porque yo estaba ahí. O sea, no hay una regla que me obligue a poner la 16 para eso. Wakanda. Tengo una pregunta a Tevi, si es un juego a ciegas, ¿por qué tú dices que te dieron la caneca y después te la bajaron si no se puede ver? ¿Para qué le sirve la mano? ¿Usted siente el sentido del tacto, cierto? ¿Entonces por qué te la quitaron? ¿Por qué te la quitaron? No entiendo. No, yo estaba ahí y cuando la iba a coger, toqué, pero ya no estaba. Qué raro. No, entonces fue un error del competidor no coger su canasta. Es que aquí el problema no es si la cogió o no. La cosa es que no existe una regla que lo obligue a cogerla, no la hará. ¿Cómo que no? Si esto es el juego. Cristina lee, perdóname. No hay. Madrina, lee las reglas. Otro, no hay conteo para tocar la campana, pero Camilo dijo, última canasta, teníamos que cogerla. Es ilógico. Espérate. Bueno, hay una cosa que acá en Guerreros es que producción decide a veces por dinámica del juego. Por dinámica del juego automáticamente tenía que coger la caneca. Claro. Yo creo que te estás excusando en una falta que cometiste y fue fallar la campana. ¿Cómo? ¿Falló la campana? No, por favor. O sea, el error lo cometió Guacán. Tuviste la ventaja de pararte primero, no te paraste primero y te caíste. ¿Qué más vas a alegar? No hay conteo. No, no tuvo la ventaja de pararse. Yo nunca dije que fue una falta, dije que es una ventaja. Te vi, no tuvo la ventaja de pararse primero. Simplemente él hizo el uso de su canasta en el tiempo que producción estableció. Y tú no la tomaste en el momento correcto. Pues canasta tras canasta, aquí el punto. Es para nadie. Aquí no hay punto para nadie. Se anula y se repite esta ronda. Pues me parece muy mal hecho porque Tevi no cogió su canasta en el tiempo establecido. Miren lo que pasó, error de lado y lado. Aquí lo mejor es repetir esto. Las canastas a lo ciego son así. Vean ahí, claro. Cuando yo digo la última canasta. Sí, la cogió y la soltó. Ah, ahí está la repetición. Sí cogió la canasta, mírenla. La cogió y la soltó, señoras y señores. Miren, la soltó. Ahí está clarito. La suelta. Entonces, el punto debió haber sido para las cobras por justicia. Bueno, señores, vamos a ver la justicia en esta ronda que se repite con ellos. ¿Quién la hace preparados, señores? Preparados en 3, 2, 1. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora otra 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 canasta! 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, otra canasta. 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 Se fue, no la pisó, lo vi llegar, venir. ¿Qué pasó? Que no se la tomó. Parece que me fui de largo con este, con esta ronda, pero aquí hay punto para Leones. Parece que se encalambró Wakanda, no soportó tantas canastas, es muy fit. Ay, ay, ay. Claro que sí. Uy, esa canasta está, está fue largo este fondo blanco. La torre de canastas a lo ciego y así lo que tienen que hacer. Hay un conteo y ahí, cuando. ¿Preparadas, guerreras? Ya. Que se ubiquen, por favor. Dayan. No la veo. Gracias. Ahora sí. ¿Preparadas? En 3, 2, 1. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! Van elevándose, armando esta torre. Y ahí están cuantos en casa diciendo, quería ver esta ronda. Vamos a ver, porque a lo ciego es otra cosa. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! 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 Cada vez van tomando más altura. Sienten que todo tiembla. No ven absolutamente nada. Faltan 6 canastas, guerreras. 6 canastas faltan. ¿Quién tocará esa campana? ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2. ¡Se fue! ¡Punto para las Cobras! ¡Bien, Yaya! ¡Ay, ay, ay! Se pone esto 3 a 1. Y miren esto. Ahí van con buena velocidad. Pero esa última no le encajó a Vanessa. No pudo pararse. Y nada que hacer. No es nada fácil. Estas canastas las conocemos absolutamente todos, diría yo. Y ahora imagínense subir una tras otra hasta llegar a la 16. ¿Están listos? Uy, mira esta ronda. Ovidio y qué win. ¡Wow! ¡Preparados, guerreros! En 3, 2, 1. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, se averió la máquina. ¡Punto para Leones! ¡Ay, ay, ay, ay! Me iba a ir de fondo blanco, pero apenas soplé la espuma. ¡No te creo! ¿Qué pasó ahí, Ovidio? ¡Ay, ay, ay! Se complicó la cosa al colocar la canasta. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren ahí. Ahí no encajaba, no encajaba. Se le fue. Y ahí no hubo oportunidad. Es que no entiendo por qué la volteó. Claro, ellos se las entregan de un modo y las acomodan, pero nada que hacer. Ahí me quedé antojado. Continúa esto, familia. Así que prepárense para pedir conmigo. Atentos. Shalom. Si ganan las cobras, ganaremos el reto y lanzaremos el dado. ¿OK? Si ganan los Leones, continuamos en competencia. Preparadas en 3, 2, 1. ¡Otra canasta! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! 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 ¡Otra canasta! 5, 4, 3 2, 1 ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay punto! ¡Y dado para las cobras! ¡Bien, Shalom! ¡Buen trabajo! ¡Concentrada! Aunque yo me alcancé a asustar porque la canasta 6 de Shalom no estaba bien ubicada bien encajada Pues le sirvió esta sequita, vamos a ver ¿Cuántos sacan en el dado? ¡Cinco! ¡No te creo! Bueno, esas cosas pasan ya los leones también sacaron un 5 pero bueno, lo importante es ganar y tener el honor la felicidad de haber de haberse llevado el triunfo Esto continúa y continúa con algo que Camilo viene anunciando desde que comenzamos el programa, algo que ustedes también están esperando en casa y algo que podría cambiar por completo el marcador general de Guerreros Recuérdame el puntaje Cami, por favor Pues mucha atención porque los leones se encuentran en 430 puntos mientras las cobras 365 Cris O sea, estamos a una diferencia como de 65 Sí, más o menos 65 puntos Ok Es importantísimo que este reto este que viene a continuación lo ganemos las cobras porque es por 40 puntos Así que por favor Cami anúncialo ¡El Super Circuito! Sí señor y ya estamos preparados Vamos equipos en 3, 2, 1 Ronda de 4 hombres de lado a lado son 40 puntos ¡40! ¡Métanle ganas a esto Cobras y leones porque esto es determinante pasando por el rompe piernas miren eso potencia en las piernas fuerza en las manos ¡Rápido, rápido, rápido! Y van saliendo toca la campana ¡Rápido! Así en la salida ¡Pasando! Buen brinco y ahora en la jaula deben ser muy rápidos cautelosos llegar al paso ¡Vamos, vamos, vamos, Cobra! ¡Vamos! Van muy parejos en eso ¡Rápido, rápido! ¡Eso es! Acoplándose los hombres ahí de lado a lado ¡Cuidadito! Pisa va saliendo toca la campana la va acomodando ¡Rápido! ¡Que ahí viene! ¡Dale Pantera! ¡Que tú eres muy veloz! ¡Vamos! ¡Es el Super Circuito por 40 puntos! Muy importante esto pero me atrevería a decirlo que lo necesitan más las Cobras ¡Dale Pantera! ¡Dale! Vamos a ver si lo ganan o no ¡Dale Thor! ¡Velocidad! Son los últimos de avance y miendo van pasando por la jaula ¡Que brinco! ¡Que se lanzó! Llega a rompe piernas el último campanazo en la primera ronda del Super Circuito lo mira de reojo viene el potro mirándolo ¡Campana! ¡Para Leones! Bueno, de ese Super Circuito por 40 puntos los Leones se llevan el primer punto les recuerdo que son 3 de 5 así que todavía tenemos oportunidad Cobras no bajemos la guardia no bajemos la motivación vamos por esos 40 puntos Es muy importante eso Cris sobre todo porque al trabajar en equipo con uno que esté cabizbajo o bajo de energía los otros tienen que apoyarlo sobre todo cuando están abajo en el marcador ¡40 puntos Cobras! Los van a dejar así en bandejita los Leones vamos a ver qué pasa en esta otra ronda preparados vamos equipos en 3, 2, 1 miren esto es el Super Circuito por 40 puntos ¡uy! muy veloces ¡eso! ¡métanle velocidad! muy bien rápido acoplando se van llegando ¡qué dolor! se pegó ¡vamos, vamos, vamos! ¡rápido! tranquilo Tevi que ese moretón se le va a confundir con los tatuajes tiene que seguir rápido hasta el final va pasando por la jaula de lado a lado van llegando esto está de ataque le aumentaron la adrenalina ¡qué rápida Alba! ¡vamos! se va acercando van pasando el rompepiernas toca la campana pero todavía no es la definitiva miren el paso por la jaula rapidito adaptándose buena velocidad llega viene ahí avanzando de un fuerte golpe ¡ay, ay, ay! duro golpe recibió Dorian Dios mío sonó hasta acá ¡uy! no me digas que en su muñeca no sé si en la muñeca ¿en dónde? gravísimo que haya sido en su muñeca ¡uy! no se dejó ni ayudar de potro no, no ¿qué? parece que algo le dijeron como que termínenla que termínenla bueno Dorian lo que está haciendo es terminando pues la parte que le corresponde para que continúe la ronda bueno pero no sé me parece que acá está poniendo más el orgullo que la salud que el dolor que tiene y ellos decidieron continuar este reto ya vamos a ver qué fue lo que pasó por ahora hay campana para leones que consen que quisimos parar bueno pero que nos cuenten qué fue lo que pasó qué le dijeron a Dorian y qué fue lo que le pasó a Dorian pero que consen que paramos Dorian ¿qué dijeron Dorian? que se arrima potrico con las ínfulas del no sé qué y qué dijo termina termina así como yo terminé no terminaste nada ah o sea que no te estaban ayudando auxiliando sino yo pensé que se ayudó para que no venga a decir lo que no es todos escucharon un momento un momento aquí el que no tiene que venir a decir lo que no ese eres tú jamás te dije mentira mentira sigue 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 te dije nosotros sí paramos jamás te dije termina vengas a poner palabras en mi boca que no son porque grita tanto porque porque eres un mentiroso quiere hacer mal a las otras personas por eso si usted no ha faltado que las aretas que tiene que ni creer son de verdad Dorian es decir que tú terminaste porque te provocaron simplemente Cris lo hice más por orgullo que por él porque Dorian el mismo Wakanda te decía termina me golpeé me lastimé la muñeca de nuevo y el hombre donde me golpeé ayer termina yo paré porque a mí el capitán de las cobras me dijo sigue y termina lo de buena forma de buena manera jamás pensé que ustedes iban a pelear así o sea que Wakanda no le importó el golpe de Dorian lo que se ha dicho siempre es que vamos a terminar un circuito así nos caigamos y así nos pase lo que pase vamos a terminar el circuito porque no lo vamos a parar porque es injusto con el otro equipo que va adelante simple ok aquí el punto es para para los leones nada que hacer chicos bueno pero lo único que quiero saber antes de continuar Dorian es tú estás bien tu hombro está bien tu muñeca está bien puedes continuar en competencia Cris ayer en el circuito de ayer si o antier no recuerdo bien donde teníamos que pasar por el túnel si de Maya que también tiene aros me golpeé muy fuerte aquí se ve si si lo vemos volví y me golpeé acá sin embargo seguí ok pero ya la inestabilidad me hizo aporrear de nuevo la muñeca correcto paré porque los golpes aquí duelen si obvio en serio pero queremos pero no es un show como está diciendo Potro entonces que no bueno pero Dorian queremos saber si puedes continuar en competencia aquí estoy ok bueno entonces vamos a continuar prepárense por favor equipos para la siguiente ronda mientras vemos la repetición pues Cris los ánimos están caldeados acá mejor dicho una mirada basta para prender aquí cualquier incendio esto está duro pero no es para menos hay en juego 40 40 puntos que vale este super circuito valiosísimos esos puntos y lo necesitamos malas cobras sin duda preparados equipos vamos en 3 2 1 ahora con más motivos con más ganas con más fuego le va metiendo velocidad tenemos a los leones tenemos a las cobras pero unas cobras que necesitan 40 puntos podrán sus guerreros ganarse este premio 40 puntos que rápido Wakanda vamos que salen rápido tocando esa campana el turno ahora para las chicas vamos Alba vamos recupera miren como hacen esa pasada por la jaula con mucha velocidad intensidad y explosión al final saltando sin parar fuerza en las piernas potencia en las manos también para salir y tocar la campana se van acomodando la campana le da la salida al siguiente un super circuito por 40 puntos vamos vamos como equipo tienen que unificarse tienen que tomar mucha más confianza y salir rápido ya sale y tocando la campana se va aproximando esto ya viene aquí hay 40 puntos que están levantando por ahora la garrita viene aquí en camino 40 puntos decisivos 40 puntos que valía este super circuito y ahí se van asomando viene una dinamita que está ya que la tiene a nada y ahí casi que casi se la quitan pero hay campana y 40 puntos para los leones bueno que celebren los leones y que celebren también todos aquellos amarillitos que están en casa que seguramente están muy felices por lo que acaba de pasar con su equipo un trabajo muy muy difícil ustedes saben que los super circuitos que aquí se plantean no son fácil y mucho menos si se trata de puntos para cada equipo vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales pero ya regresamos con más competencia en esto que se llama guerreros y seguimos con esto que se llama desmemorios ovidio e ian atentos a las imágenes a ver ustedes en casa uy que delicia miren eso pero uy viste ese lado el ratoncito ahí en toda la punta se confundía no las cerezas y los colores ovidio lo siento ay pobrecito que no me le pregunten de colores uy no sé no sean malos la pregunta es uy en qué imagen aparecen serpientes de cristal eh recipientes recipientes de cristal es que habían también serpientes yo vi una atrás yo lo vi clarito atrás había una cris ahora era una copa era un vaso ah muy bien están en la jugada ian ovidio ovidio responde en la dos en la dos que dice ian no en la imagen una y habían unos chocolates en un recipiente de vidrio como o sea todo eso lo vio no señor eran la dos muy bien ahí punto para las cobras y adivinen qué ponquetazo ponquetazo para ian ovidio no distingue colores pero un recipiente de vidrio lo identifica facilito no además que los ponquetazos de ovidio son ovidio toda colombia espera eso un ponquetazo épico que le va a cambiar el color del nuevo look del pelo a ian bueno ovidio con toda en tres dos uno ay 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 bueno pero no le fue tan mal no le fue tan mal el público aclama una revancha pero ian no soporta otro lado de la cara para un ponquetazo de ese nivel miren el ponquetazo miren el plato explotando por todas partes como seguramente lo hará el ponquetazo que viene a continuación preparadas chicas y ustedes en casa también listos para jugar vanessa y ya ya atentas a las imágenes a ver uah ay que orquesta tan hermosa fuerte fuerte porque no tenía los dedos completos y como toca y viste ese tambor el corbatín genial no 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 tremendo y la bailarina además estaría de luto tenía una cinta no la pregunta es oh en que imagen aparece un instrumento de cuerdas no puede ser yo mirándole las manos mirando todo lo que aprecia la camiseta el fondo ay 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 tienen que estar muy pilas aprieten los dedos confianza ay no sean malos cami ahora uy vamos a revisar no responden no responden la que haya tocado primero va a responder muy difícil muy difícil que dice el bar de guerreros Diane tres en la uno en la uno si le puedo decir el instrumento era como un violín era como un violín y como estaba el tipo tocando el violín así como romántico era romántico era muy romántico y con sombrerito y toda la cosa tenía sombrero si no mejor dicho el típico que va de violinista cuando van de la parejita uy bueno pues parece que eso es correcto punto para las cobras no tenía sombrero pero si tiene ponquetazo esta ronda ay Vanessa bien Diane bueno Diane hace rato no hagas un ponquetazo así que a darlo con toda en tres dos ay no pobrecita Vane uy 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 no sabes que sufro es por el pelo ay no uy la fuerza eso fue con masaje capilar facial un sándwich un sándwich lo hicieron con Vanessa yo pensé que lo iba a lanzar miren ahí exactamente un sándwich aplicándosela con toda no 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 está jugando en casa esto se llama desmemoriados hay preguntas hay imágenes miren muy bien la pantalla de su televisor y a ver aquí quien gana si Wakanda o Potro atentos a las imágenes ay que belleza eso era como tap o algo así yo no sé pero porque en una imagen estaban descalzos y solo pocas personas estaban con zapatos y viste los viejitos que estaban ahí sentados viendo el anillo me pareció y las gafas no y había una persona con un instrumento y los colores porque todo o negro o el otro o azul bueno la pregunta es ¿en qué imagen hay niños? ¿habían niños? ahora es que no cojan nada por ejemplo como en este momento ah Wakanda 3 en la 1 hay 2 niños en la del medio hay 2 niñas hay 2 niños y en la 3 hay unos niños pero ya más maduritos ¿en serio? ya más maduritos ¿pero si es correcto? sí en la 1 hay 2 niños y en la 2 hay 2 niñas en la 3 hay muchos ah sí pero son ya más pollitos ay bueno la verdad ya me confundí no me acuerdo yo creo que sí yo creo que también en la 3 pues acá hay puntos para las compras ponquetazo para potro bien Wakita bueno y eso que tú habías dicho hace rato ahora ¿cierto Cami? esa es la palabra clave en casa cuando diga ahora ellos pueden presionar el timbre ay lo estaba bautizando le está poniendo ya pasó el miércoles de ceniza pero le pone con poquetazo en 3 2 1 ay 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 yo no sé por qué cierra las piernas potro las piernas sí o del poquetazo está en la cara y él cierra las piernas yo no me fijé vamos a ver eso yo no entiendo por qué será un tic nervioso no sé como que automáticamente siente que se le va a ver mírenlos ahí perdieron debatieron pero esto continúa se llama desmemoriados y viene con poquetazo estamos listos para la siguiente ronda vemos a Angietta versus Tati y las imágenes son las siguientes a ver miren bien en casa tienen poco tiempo uy cómo es eso eran como iluminaciones yo no sé y esos colores que escogen ahora había una que se estaba como y lo que tenía en la mano como poniendo un tono morado como todos que se van a cortar y en la mano tienen el celular era un celular y había mucha gente ahí el perro al fondo divino ese perro él se va a cortar el cabello con el perro y la pregunta es uy en qué imagen el peluquero no está usando guantes no puede ser pensaron en todo pero los guantes no los vieron ustedes en casa vieron los guantes ay 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 muy complicado porque hay tres imágenes tres recuadros ahí ahí en el lugar preciso y ahora es que ellas no ah muy bien y ahora en la tres yo creo que en la tres y qué dice Angeta en la uno yo creo que era la uno también te dicen en casa en la tres y si era la dos uy nunca había tenido estos reflejos que estuve hoy así nunca en la vida épicos y me voy a ganar mi ponquetazo me sorprendió porque yo ni la vi a ver quién tiene la respuesta correcta Cami la que tiene la razón es Tati porque se va a ganar su ponquetazo no me vuelve a ilusionar así tampoco bien Angeta muy observadora ay 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 bueno Angeta todos en casa esperan un ponquetazo tremendo así que cuánto le va a poner uno todos ay no eso va a estar miren que las cobras se sentaron y todo a comer crispeta esto va a estar bueno ¿cómo? también los del otro lado ahí vamos a tener una Tati emponquetada a ver a ver eso vamos Angeta que de cumpleaños no le dieron mucho ponqué así que esto va en tres dos uno opa toma 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 un ponquetazo en todo el cuerpo eso gozándose el ponquetazo pues familia con ese ponquetazo aquí hay punto y dado para las cobras ¡ay qué buena noticia Cami! muchas gracias atención al dado uy ¿cómo? ¿cómo? ¡ay! ¡ay! ¡sono 10 puntos! ¡ay! pensé que era un 5 bueno pero 10 10 es más 375 470 esto toma una distancia importante por eso no podemos aflojar mis cobras hermosas ¿ok? y tampoco en casa se me pongan tristes al contrario a mandar muy buena energía a través de las redes sociales vamos a continuar vamos a bajarle también a las revoluciones con esto que se llama C de comida L de lugar P de palabra CLP hay agua aquí así que prepárense Pantera ¿hubo baño hoy o no? claro que sí bueno ahora sí preparados concentraditos a ver en Ecuador vámonos para Ecuador aquí nomás ¿para dónde? no escucho en Ecuador Ecuador aquí abajito ¿qué significa Draque? ¿qué? Draque Draque 3 2 1 comida y palabra Cris a ver Potro tiene hambre y Pantera ¿a qué sabe el Draque Potro? el Draque es un ingrediente que es derivado de la piña pero se le saca de la cáscara de piña ah ya ya Draque es mentira ¿y qué significa? el Draque es como es como un un punto para leones no puedo ni decir sí señores es una bebida con agua y nuez moscada oye pero una bebida así le dicen claro con agua y nuez moscada eso debe saber muy rico ay Pantera un saludo para la gente que en Ecuador se está tomando un buen Draque a esta hora y seguramente nos ven de algún modo ustedes en casa ya lo saben tienen la letra C de comida la L de lugar la P de palabra y según el lugar donde nos vayamos va a tener un significado así que con estas dos niñas para Chile a ver Dina preparada preparadísima Angieta y tú Angieta ¿estás lista? Angieta está concentrada está concentrada bueno ¿qué significa en Chile chucho? ¿qué? chucho 3 2 1 ah están como hambrientas las dos dicen que es una comida como un churro algo así un churro dulce suena más como algo comestible ¿y cómo es Angieta? ¿a qué sabe Angieta? como a chicharrón ah el chucho es un chicharrón o un churro más o menos un churro digo yo o sea salado o dulce saladito no suena más a que salado la verdad entre dulce y salado 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 no ay chucho pues no es ni churro ni chicharrón en chile chucho significa cárcel ¿qué? o la cana aquí en Colombia ah la cárcel van a chupar chucho cada día se aprende algo nuevo y aquí en Guerreros más con estos retos ¿sabían qué significaba chucho cárcel en Chile? bueno vamos a continuar hay muchas más letras muchos más lugares y vamos a ver a dónde nos vamos estábamos en Chile y ahora ¿a dónde nos vamos Cris? nos vamos para España tío España joder pero que yo vengo de allá te digo tenéis que escuchar bien Dina ¿cómo habla una española? joder tío no dice nada más anda que te falta un poco de gallego tía tu abuela no joño dale ¿qué significa orujo? ¿cómo? ¿cómo? perdón orujo orujo dos uno uy y las dos dicen lo mismo nuevamente ¿qué significa? a ver somos orujo como es una palabra obvio ¿pero qué significa? como una mariposa el nombre de un animal te suena como te suena como oruga algo así y Angeta vamos que tú ya eres gallega es como un chavo como un chico como joven como que no ha salido del capullo te mola te mola un adolescente bueno pues después de esta pequeña pausa para comerciales sabremos qué significa y quién ganará bueno ya regresamos que las mojen o no mojen a ver cuál no ves que las dos respondieron lo mismo entonces vamos a ver si en España o todos en la cama o todos en el suelo o si conti como agua vamos tía que todavía no das la respuesta correcta orujo y saben que es lo mejor continuamos con ustedes y que era orujo orujo es un vino es decir si me colaboran por favor eso está pegado bueno pues mientras Angeta se organiza qué tal Cami si nos vamos para estamos en España estuvimos en Chile en México a dónde nos vamos a ir estuvimos en Ecuador Ecuador Chile tengo que sacar visa o pasaporte 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 para donde vamos con pasaporte llegamos perfecto vámonos para Guatemala señoritas anda qué significa paches cómo paches tres dos uno Dina dijo si no me voy para Guatemala me voy para Guatepeor qué pasó Dina sí porque es que ya no sé cómo es ese lugar a ver dónde queda es un lugar bastante pequeño hay muchos lagos entonces sí qué bonito pache no hay palabra ni lugar es una comida es una comida y es un tamal en Guatemala apaches es tamal y adivinen con quién continuamos con nosotros mi ma obvio muy bien punto para Dina se le cayeron las festas se le va a caer todo por Dios lo dije al comienzo se va a acabar el agua Dina y las bombas ustedes en casa Cami vámonos para un país que queremos mucho queremos mucho ese país cerquita cerquita no es tan cerquita pero lo queremos mucho y han venido incluso aquí de ese país ay no ayúdame vámonos para ¿para dónde Ayeta? Puerto Rico eso vámonos para Puerto Rico saludos allá a nuestra a todos gente en Puerto Rico ¿qué significa grajo? uy ¿qué? grajo en Puerto Rico ¿qué significa? uno grajo pues ¿qué dice? respondieron lo mismo ¿aquí qué? aquí también es lo mismo ¿no? ¿qué es grajo? grajo como chucha mal olor las axilas y la no dice así ¿grajo? ¿sí Angeta? es correcto pero no hay punto para nadie porque las dos respondieron lo mismo pero no nos mojamos ahora sí nos vamos quiere mojarse nos vamos para Irlanda ay yo ya conozco ¿qué significa Dublín? uy tres Dublín dos uno Dublín en Irlanda ¿qué es Dublín? es un lugar es muy bonito es correcto es un lugar es una ciudad nos vamos para México órale 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 vamos ¿qué significa pozole? uy pozole tres dos uno uy delicioso ¿así? ¿no era? pues órale pozole eso es algo que le echan a los tacos sabroso es comida es como un picantico ¿y qué significa Angieta? ¿qué significa? pues que me dijiste que era pozole ¿qué significa? ¡ay! que ganó Dina porque eso es un caldo o sopa de maíz van a necesitar van a necesitar varios pozole punto para leones después de diez mojadas total no importa pero van a necesitar ambas un pozole bien caliente porque es agua fría esto se llama CLP familia cada letra representa algo la C comida L lugar y la P de palabra pueden darle el significado que quieran vamos a ir de país en país para ver cuál puede ser preparado Bidu y Tevi y si ganan leones se termina este reto y lanzarán el dado nos vamos para Ecuador otra vez ¿qué significa Cachapa Cachapa 3 2 1 Cachapa Cachapa Ah Cachapa yo escuché Cachaca Cachapa pues Tevi tiene hambre yo escuché Cachaca no es que la Cachapa obvio ustedes no conocen la Cachapa ¿qué es? ustedes cogen la agua panela y la hierve eso suena a comida yo escuché Cachaca por ahí esa es la Cachapa ¿y qué significa Ovidio para ti? usted Cachaca yo dije no Cachaca es una rola aquí que se fue para Ecuador ¿y si era un lugar? el bus que lo lleva Cachapa yo no conocía la Cachapa Hernández prima de la Cachama no ay 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 ¿quién tiene la razón? ambos se van a mojar agua pero para las cobras y aquí hay punto y dado para leones bueno pues ahí está el punto para los leones ahí Ovidio escuchó Cachaca Cachaca no 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 atención al dado el dado dice ay 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 10 puntos ay ese dado está como tímido hoy de lado y lado ojo porque aquí el marcador está 375 para cobras 480 para leones y esa coreografía ¿qué? bueno pues sí gracias por recordarme el puntaje general Cami porque realmente ya me preocupa siento que mis cobras quizá bajaron un poquito la guardia tal vez tengan que hacer alguna reunión un llamado de atención tal vez de parte de su capitán tenemos que apretar tenemos que apretar cuerdas y no debemos dejar que los leones se nos separen tanto del marcador no sabemos qué pueda pasar mañana ya saben que mañana tenemos 50 puntos en un supercircuito es una muy buena oportunidad así que no perdamos más tiempo y vamos a sumar Cami por favor anuncia esto que se llama tenemos listo todo para las bolsas a la carrera estamos listos están acomodando todos espero que que hagan un buen trabajo vamos a ver cuál resulta más rápido preparados vamos en 3 2 1 haciendo el paso rápido bolsas a la carrera es a la carrera más rápido miren eso bolsa aquí bolsa allá la van enganchando y ahora saliendo engancha y eso Chris tiene definición que después de meter todos estos metros de cadena pues la tendrán que ver porque tienen que tener calma precisión mucho tacto para armar esta pirámide con los retablos cuidado esas definiciones esas definiciones miren ahí ambos temblorosos pero tienen que controlarse respiración de igual modo cuidado ahí Ian Wakanda buena velocidad por las cobras tenemos un Wakanda que la libera le va dando piso está ahí llegando ya tomando la altura ¿podrá Ian alcanzarlo? ojo con la apertura de las cartas son de madera el peso que tienen también se acumula y puede partir está en la última pues para Wakanda la campana que lo espera está ahí la campana para las cobras que bien Wakanda gracias Capi así es que me gusta verlos ya Ian ya a practicar en la casa sí ensayar un poquito más y además que esto tiene una particularidad la fuerza la velocidad con la cadena la relajita es tan fuerte que para llegar y hacer esta definición rápido tienen que tener absoluto control respiración total profunda para poder de manera controlada armar rápido esta pirámide turno para las mujeres preparadas vamos en 3 2 1 haciendo la salida buena velocidad de lado a lado vamos a ver cómo lo hacen Nati Shalom viene se engancha la tienen que dejar rápido vamos esto es a las carreras otra bolsa que la deja bolsa aquí bolsa allá viene en camino la engancha ahora la cadena me encanta porque Shalom se las arregla como puede sí chiquita pero empieza a meterle y si le toca brincar lo que sea ahí está haciendo ahora cómo le irá en esta definición preparadas chicas ojo la apertura de las cartas miren bien cómo los van armando liberando armando liberando vamos vamos tienen que armar la pirámide completa no 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 la apertura les da la base sobre todo midan la distancia en la mesa la carta una tras otra vamos vamos asesorías van vienen de lado a lado a las 12 les ha caído dos veces es que está complicado porque es que como que arman una y van a colocar la otra al lado y ahí es donde se les va les gana en fuerza tal vez tienen que confiar tienen que liberar cuando ya van a soltar las tablas ni respiren miren en casa esos trelecaen no atentos leones que Nati ya tiene armado el primer piso va tomando altura la pirámide de los leones salón con control pero vamos a ver si alcanza Nati vamos vamos le falta la punta Nati últimas cartas para ella si la deja se va por la campana la deja campana para leones bueno Nati les acaba de dar el empate en este reto a los leones Shalom quiere terminar solo por practicar me parece bien nada fácil va a tocar que Shalom se las lleve para la casa armar esta pirámide requiere de mucha concentración tacto finura para poder dejarlas liberarles y por supuesto que se arme lo más rápido muy seguramente ellos lo son así que preparados señores vamos en 3 2 1 vienen aquí una ronda que podríamos decir felina tenemos a pantera por las cobras tenemos al jaguar por los leones bolsa tras bolsa a las carreras llegando a la cadena la tomen la introducen la primero y ahí va en camino metiéndole con toda como una cascada no de agua sino de cadena sin parar ya va cayendo el sonido crujiente de estas cadenas y ahora están ahí atentos ahí tomen aire respiren carta carta y ficha tras ficha cuidado no 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 pareciera que se cayeran no estas pirámides son difíciles cuando la liberen ahí mírenla bien cuidado como respira como la va dejando buena velocidad para pantera que alcanzó a tebi última para tebi la última la tiene se le desarmó tranquilo suavecito suavecito ahora la oportunidad para las cobras ahí está si la libera se fue pantera para las cobras que maravilla de punto pantera muy bien hasta el final muy rápido pantera al comienzo ambos llegaron pero la definición es otra cosa ahí la vimos y nada que hacer me preocupan me preocupan las cobras que va a pasar tienen que apretar como equipo tienen que ajustar porque los leones le pegaron una despegada en el marcador general y ahora pues tienen que continuar en la competencia pero apretando porque el marcador está lejos y como lo bueno se acaba rápido ya hemos llegado al final final del programa del día de hoy gracias a todos ustedes por su compañía familia guerrera de verdad la pasamos muy bien ya saben que este es el único realita y que hacemos en vivo pero antes de irnos quiero preguntarle a Mate que pasa Mate nos quieres decir algo que me siento muy contento porque mañana voy a ir a llevar el pelo para que hagan la peluca entonces tengo esa cita para la próxima semana poder dar esta peluca como tal a la persona que se le va a destinar Mate pero nos vas a mostrar es decir vas a grabar todo eso para nosotros verlo bueno pues efectivamente les voy a estar mostrando todo porque es un proceso que quiero que todos ustedes compartan conmigo que maravilla pero además de compartirlo de verdad es un ejemplo que estás dando a muchísimas personas y a muchos hombres que también se dejan crecer su pelo y que pueden donarlo Mate de verdad que lindo muchas gracias por eso a ustedes nuevamente muchas gracias por acompañarnos quédense a continuación con la usurpadora esta historia está buenísima y este reto lo definimos mañana así que los espero seis en punto ¿verdad Cami? así es Cris con un supercircuito más poderoso de más valor también seis en punto y supercircuito como dice Cami de 50 puntos un besote familia chao chao feliz noche los queremos miren sus cobras sus leones que va a pasar mañana podrán las cobras superar el déficit en el marcador ya lo veremos la usurpadora queda en el canal uno ¡Gracias por ver el video!